La comarca Comunidad de Teruel ha vuelto a poner en marcha por sexto año consecutivo cuatro puntos de información turística que se encuentran ubicados en los municipios de Villel, Cella, Cedrillas y Galve, y que prestarán su servicio de martes a domingo durante el verano. El principal objetivo de estas oficinas es ofrecer información sobre rutas turísticas y establecimientos hosteleros, así como facilitar folletos informativos sobre la zona. Estos puntos serán atendidos por cuatro personas que serán contratadas como informadoras turísticas. Para esta tarea, evidentemente, primero lo que se hace es que se contratan a cuatro personas, cuatro informadoras turísticas, donde una de sus tareas es, además de hablar de todas las lindezas turísticas que tiene esta comarca, pues incluso conectar las propias oficinas para que al final sea el turista que intentemos moverlo para que se conozca con más intensidad todos los municipios de comarca, todos los recursos naturales que tiene y de esta manera también potenciar los nuevos soportes publicitarios que se han editado. Otra de las acciones que la comarca Comunidad de Teruel va a poner en marcha es la segunda edición de Abriendo Espacios. Se trata de una iniciativa por la que las informadoras turísticas acompañen a los visitantes a cinco enclaves de interés turístico, con el objetivo de informarles en profundidad sobre sus características. El espacio, Abriendo Espacios, que se iniciará a partir del 19 de julio en cada una de las oficinas, queremos resaltar el molino arrinero de Fuentes Calientes, por segundo año haremos las pinturas de Tormón, porque el año pasado tuvo mucho éxito, haremos por primera vez el Castillo de Cedrillas después de su restauración, volveremos a incidir en las minas de azufre de libros, que es uno de los soportes que venía en el proyecto de Dino Experience, y que sabéis que fue la maqueta, la reproducción, la maqueta que reproduce el poblado de Cómofue, es la que está instalada en la oficina vancomunada de aquí de Teruel. Y lo que haremos también por primera vez es resaltar y acompañar a la gente que esté interesada en visitar el acueducto romano Alvaracín G.A. Sella, evidentemente es un acueducto que participa en un territorio que no es de esta comarca, pero no tiene que existir ninguna clase de fronteras entre comarcas, ni mucho menos para que los turistas y cualquier persona de cualquier sitio quiera conocer, especialmente estos cinco lugares. El pasado año más de 600 personas participaron en esta iniciativa, y curiosamente además de los turistas provenientes de otras comunidades, fueron muchos los turorenses que se animaron a conocer el patrimonio y recursos naturales más cercanos. Por último, destacar que las cuatro oficinas de la comarca atendieron el pasado año a más de 5.000 visitantes procedentes de la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Madrid principalmente.